A menos de que seas un habitante de calle, pues ahí si no paga servicios A menos de que seas... Un habitante de calle Es que me está prestando el computador Es que porque tengo la actitud Es que el cueputa me mató a esa perra Wismut, mira Excelsior Ya me dio miedo porque... ¡Pues puta! Ush, muy buena Excelsior, pero por favor Yo también creo que es ahí detrás Detrás, detrás, detrás Es solo un piro ¡Le viste, le hice! ¡Ush, cerdo! ¡Vamos! ¡Increíble! Yo fui un peón, morí para inspirarlos Me llaman Leonías ¿Dónde está la apertura, weón? No sea gringuyantre, piro Bueno, vamos a... Poder con Excelsior, weón Muy bien Yo entré sin mente Nadie en la derecha Y ya le digo En las escaleras no hay nadie Pero no creo que sepa dónde son las escaleras Atrás sí, sí, yo sé dónde son Abriendo Estos son palabras mayores, muchachos ¡Lolato! ¡Se fue! ¡Se lo quedó hacia allá! ¡Cuidado atrás, cuidado atrás Excelsior! Mátalo, muy buena ¡Mareca! ¿Cómo se muere tan rápido, oye? Trae por el mismo catrico de puta hueco Último miembro de los enemigos vivo Buena, buena, buena Está, está en... Está en nada, está en nada Plant, plant Cúralo, cúralo Excelsior Se lo pineo Se lo pineo ¡Qué buena! ¡Qué buena! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hay que irse a la pared, eso, eso Yo le aviso si avanza ¿Está avanzando? Pin 3, pin 3, pin 3 Pineado, pineado en rojo, pineado en rojo, pineado en rojo Marica, ese Excelsior es chochón, pero que da miedo Pin rojo, pin rojo, pin rojo, pin rojo Lo pineo para que se pongan nerviosos ¡Hue de puta! ¡Pero qué mierda! ¡Vamos! ¡Uy! Donde lo mataran, güey ¡A Dios re bueno! Eso hubiera sido épico, güey Marica, lo vio ¡Buenísima! ¡Uy! Bueno, yo le ayude A perder tiempo Está ciego, hermano Le acaba de llegar Dice Con gafas y ciego lo puede ser ¿Qué? ¿Te noto miedoso? ¿Hay alguien que pueda abrir acá? ¡Puta! ¿Qué internet tenés? Tengo ETB De aquí de Bogotá, creo que Voy, voy, voy con... Con... La hiena Mira esa empresa, Rola ¡Recaso! ¡Mamá! ¡Mamá! Ya sabes donde está hacerlo Hijo de perra ¡Pelanta, planta! ¡Pelanta, planta, señor! ¡Pelanta! ¡Puntos, puntos, papá! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Por la otra puerta! ¡Por donde entraron ustedes! ¡Venga, venga, venga! ¡Defensores eliminados! ¡Hictoria para los atacantes! XD ¿Te puede dar toda la vuelta? ¡Qué manta el loco, güey! ¡Marica! Yo hace mucho tiempo, no sé que es que me paguen un recibo, güey. En otras plataformas siempre era una persona y ya... Pero creo que es la primera vez que habemos tres personas en una conversación. Y la verdad es que lo... lo agradezco, muchachos. Y creciendo. Oye, abárate para uno mejor, sí. Donde yo estaba porque aquí llevo rato ya. Siempre tenía una vista. Así es, mi querido... ¡Uy, marica! No, mate, por la parte de donde morí. Yo tengo contrato con daño contigo y no me puedo salir. No, no, eso sí está feo. ¿Por acá, Tellez? ¿Estoy yendo? Uy, se comió. Creo que está caído. No, no, no está caído, no está caído. ¡Hue puta! ¡Hue puta, malvado! ¡Vamos! No, es que para hablar con mis suscriptores me inspira, oye. Es que de verdad. Uy, pero por favor. Este fue el que me está dando el 3, 4, 5. ¿Y el merecido MVP? Uy, vean, 5 kills. No, 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 no. 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 Es que me tienen distraído, me tienen distraído. No pasa nada. Hoy le regalo el MVP a Grigo. ¡Hue puta!